¿Qué habrá dentro de ese cristal de arena? Un día más, otro desastre que cae sobre nuestra bella ciudad ¿Y quién tiene la culpa? Durante lo que debería haber sido un transporte de... ...preso rutinario Vale, me vendrá bien el ejercicio Solo vengo a por el cristal ¡Suscríbete al canal! Creo que han dejado un regalito para mí Les he preguntado que qué querían Y han dicho que... ...querían bestia interior Pero hace mucho tiempo que ese no soy yo Como te prometí Intentó hacer lo correcto por su familia Sí, señor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!